Hola, ¿qué tal? ¿Tú eres Juan? Sí, sí. ¿Tú eres Juan Muñoz, el de Cruz y Raya? Madre mía, qué alegría verte, Juan, qué alegría. Te he visto desde pequeño, es que mira, me emociono, me emociono de verte, me emociono de verte. Desde pequeño, tenía yo cinco años y te veía todos los bienes en la tele, en Cruz y Raya. Vamos, eres un grande de la comedia en España, un grande, vamos, a tus pies, Juan, a tus pies. Es que, sabes que tú que ahora están saliendo muchos cómicos nuevos y tal, pero claro, ellos están aprendiendo, ellos son, digamos, Bueno, no, a ver, no, pero hay muchos chavales, yo en realidad me encanta ver a toda la gente de las nuevas generaciones. Sí, pero tú eres de los grandes de este país, tú eres de los más grandes. Bueno, tampoco soy tan alto, ¿eh? Sí, pero eres de los más grandes que ha dado, no ves, no ves qué gracia tiene, sé que tiene una gracia de los más grandes que ha dado España, madre mía. No se lo va a creer mi mujer cuando se lo diga, no se lo va a creer. Qué buen tipo, qué buen rollo tiene. Quiero ver al mismo individuo sin tantos trapos, directo al grano, qué es lo que realmente me quería decir cuando me ha visto. Coño, coño, Juan, tú eres Juan, el de la tele, el de... Sí, sí, sí. Madre mía, ¿eh? Quien te ha visto y quién te ve, ¿eh? Estás, 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 estás hecho un desastre, ¿eh? Ha echado a lío y todo, no te ha valido lo de, lo de Superviviente, no te ha valido para nada, ¿eh? Está, 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 pero vamos, que ya no haces nada, no haces nada, ya no sales en la tele, no, no, lo de que no estás, que no haces espectáculo, ni, 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 anda que, anda que, 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 te has hecho un desastre, te has hecho un desastre, te has hecho un desastre, Juan, tu colega de mota sí que se lo ha montado bien, ese sí que se lo ha montado bien, a ti te tienes que afilar ya, Juan. Juan, 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 Juan Gracias.